El Citroën 12D de Adam y Jamie está atravesando una metamorfosis mecánica. Ya se empieza a ver como una motocicleta. Y su próxima tarea es la dirección. Pensamos que deberíamos usar una caña, que es un palillo largo para darle dirección, pero son poco prácticas. ¡Sí! ¡Ah! 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 ¡Qué satisfacción! Y como el auto ya tiene dirección, creo que deberíamos poder usarla, aunque ahora esté en la parte trasera del auto. Colocar un volante en una bicicleta no es muy común, pero la necesidad es la causa principal de los inventos. Vamos a ver. Jamie. Funciona perfecto. Gira mejor hacia la derecha que hacia la izquierda. Bueno, entonces solo giremos a la derecha. Bueno. Ahora revisarán los mandos de control del motor. Embrague, freno. El embrague funciona. El freno también. Y luego cruzarán los dedos y la encenderán. ¡Sí! ¿Lo ven? ¿No es increíble? Con el motor en funcionamiento, Jamie conecta el acelerador. Es algo rudimentario, pero... Mi acelerador es este trozo de alambre. Si lo doblo un poco... ¡Acelera! Y si lo estiro, baja la velocidad. ¡Ja, ja! Bueno, parece que no. Detente. Bien, tuvimos un pequeño problema. Y eso se debe a que el neumático de la rueda está haciendo mucha presión donde sale la potencia del motor y está impidiendo que salga. Entonces, lo que haremos será intentar liberar la presión de alguna manera para que el peso del motor no haga presión sobre el neumático. Veamos esto. Una rueda de tracción que no se mueve no sirve, pero no se dan por vencidos. Este es el gato original del auto. Y debería permitirnos, con la manija original, ajustar la cantidad de presión que hay entre el motor y la rueda y disminuirla hasta que podamos empujar esto hacia adelante. Es una solución ingeniosa. Sí, siento cómo libera la presión. Y sin que se den cuenta, la motocicleta está lista. La motocicleta tiene dos ruedas, un sistema de tracción único, distintas velocidades, frenos, dirección y suspensión. El problema es que se necesitan dos personas para conducirla. Un conductor que controle la dirección y la aceleración, y un pasajero que se encargue del embrague y el freno. Entonces, ¿funcionará? La encenderé. Ok. Vamos, nena. Primero, Jamie la conducirá. Y Adam trotará a su lado y se ocupará de las velocidades. Bien. Embrague. Primera. ¡Sí! ¡Así se hace! ¡Sí! ¡Esto es una motocicleta! ¡Vas bien! ¡Oh! ¡Se apagó! ¡Estuvo bastante bien! Hay que darles crédito. Su diseño del desierto funciona. Pero Jamie no puede reducirlo. Jamie y yo investigamos acerca de una gran historia sobre un francés que convirtió su auto en una motocicleta para poder regresar a la civilización. Así que convertimos nuestro auto en una motocicleta. ¡Miren eso! ¡Es increíble! El problema es que, bueno... No podemos conducirlo. ¡Deténla! ¡Deténla! Así que reconfiguramos nuestra motocicleta de acuerdo a las especificaciones del francés y regresamos a donde todo empezó, a la pista de Alameda, para ver si ahora sí podemos conducirla. Luego de la segunda transformación, su motocicleta está en la recta final. ¿Pero funcionará esta vez? Jamie lo intentará primero. La verdad, se siente mucho mejor. Pero aún no sabemos si funciona. Con suerte podré conducirla sin romperme las piernas. Con una dirección más estable y un centro de gravedad más bajo... ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí! La motocicleta debería tener más estabilidad. ¿Te sientes bien? ¡No! Pero si la reversa es el único cambio posible, ¿podrá ir lo suficientemente rápido para que ande bien? ¡Aquí vamos! ¡Tres, dos, uno! ¡Ay, mierda! ¡Oh, oh! ¡Cabrón! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Woohoo! ¡Ah, cuidado! ¡Ah! ¡Amigo! ¿Funcionó mejor? ¡Claro que sí! Pero, debo decir que fue... una buena cantidad de revoluciones por minuto, apenas la suficiente. ...para mantenerla en pie. Si fuera la única forma de volver a la civilización, la elegiría antes que nada. Ah, no estoy tan seguro. A pesar del comienzo inestable, Jamie avanzó unos 30 metros, el doble de su marca anterior. Pero como la reversa provee poca fuerza... ...el equilibrio siguió siendo un problema. ¡Espera! Es la última oportunidad de Adam. Con las revoluciones por minuto al máximo. ¡Esto es aterrador! ¿Conseguirá la victoria? ¡Tres, dos, uno! ¡Ah! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ja! ¡Guau! Conduje muchos vehículos en mi vida Y este fue, definitivamente, el más aterrador de todos Mírenlo de esta forma Como acaban de ver, pude saltar de la motocicleta Pero, si no saltaba y alguna parte de mi cuerpo quedaba atrapada debajo de estos 270 kilos de acero Me hubiese hecho mucho, pero mucho daño Así defino aterrador El recorrido total fue de solo 45 metros Y eso no es bueno para el mito ¡Ay! ¡Está muy cerca! Está en el límite entre la mentira y la verdad Pero mejor veamos algunos parámetros Todos los vehículos de dos ruedas necesitan cierta velocidad para mantener el equilibrio Esta motocicleta, que con el único cambio que funciona es con la reversa Anda a una velocidad regular, aunque el acelerador esté al máximo ¡Sí! Según nuestras pruebas, esa velocidad no es suficiente para mantenerla en pie Miren, Adam y yo podemos conducir casi cualquier cosa que se mueva Pero, incluso en una superficie lisa como esta Y en condiciones ideales No podemos conducir esta motocicleta Amigo, la verdad es que pensé una y otra vez en si era posible que esto funcionara Pero creo que... Creo que llegamos a una conclusión Sí, es falso Es muy, muy, muy falso Te veré en el taller De acuerdo ¡Suscríbete al canal!